El municipio de Niquero mantiene una situación epidemiológica compleja con respecto a la presencia de casos febriles indeterminados que se reportan de manera diaria en los tres consejos populares urbanos, con mayor incidencia en el Consejo Popular Nº 6. En estos momentos, el territorio se encuentra en el canal endémico en zona de epidemia, precisamente por la cantidad de casos reportados con fiebre y otros síntomas. Como parte de la estrategia del municipio, ante el incremento de los casos de dengue, se montaron puestos de mando en los consejos populares de la cabecera municipal para direccionar las acciones de pesquizaje. Tenemos 11 focos ubicados aquí en el Consejo Popular Nº 7, sobre todo en el área más conocida como Los Tanques, y uno en la escuela primaria José de la Luz y Caballero, que ya deben de cerrar, el último que salió, salió el día 4, entonces se extiende 30 días, deben cerrar ese mismo día. Los pesquisadores están realizando muy buen trabajo. Contamos con pesquisadores del cárnico, de la pesca y de la brigada de construcción. Ellos nos están apoyando y agradecerles por el trabajo que están realizando con nosotros. Desde los puestos de mando se rectorean las acciones de saneamiento y antivectoriales, teniendo como premisa la cooperación de todas las entidades del territorio y en especial de la población. A la población decirles que por favor que no se queden en sus casas, que ante cualquier síntoma de fiebre, cefalea, el rash, dolor articular, decaimiento, vómito, diarrea, acudan rápido, aquí al puesto de mando pueden acudir, al consultorio, al hospital, que colaboren con los pesquisadores cuando están pasando por las áreas, ya que algunos se niegan a que lleguen a sus casas, que colaboren con ellos y que nos faciliten el trabajo para así favorecer la salud de todos. Ante la compleja situación epidemiológica que presenta el territorio, es importante reforzar el autofocal familiar y en centros de trabajo y estudio, así como destruir cualquier posible criadero de vectores. Eliminar los criaderos de mosquitos aedes a yicti es la vía más efectiva para ganar la batalla. El saneamiento, la higiene y la prevención son las mejores armas. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.